¿Qué es la televisión de Bogotá? Bueno, televisión hace aproximadamente unos 5 años, más o menos, empezamos en el colegio, como muchas bandas de aquí de Bogotá, como haciendo música, haciendo covers, en principio se comenzó como un hobby, pero ya después la cosa se volvió como más un proyecto de vida para cada uno de nosotros, veíamos que era algo que hacíamos bien, y hasta el sol de hoy seguimos haciendo música, ya con lo que es 12 Vientos, que es nuestro segundo disco, nuestro segundo disco más o menos. Bueno, pues el nombre es algo complicado para empezar, porque es como ponerse de acuerdo entre amigos, a ponerle como ya el título a lo que se piensa hacer, y nos gustó Telebeat, porque conjuga lo que siempre hemos querido hacer con la banda, que es la parte visual, por el lado de Tele, y Beat, que es como la parte musical, y sigue siendo en español, es como lo que desde el principio si teníamos claro, como si queremos un nombre que sea en español, que tenga recordación, que sea propio, del cual nos podamos empezar a adueñar y a sentir como algo ya de cada uno para expresarlo. Nos llevamos muy bien, yo creo que eso es de lo más importante para que la música funcione, la cuestión es como el respeto, una vez le pegué a Chamorro, pero porque se lo merecía, porque se portó mal, pero de resto, entre todos nos llevamos bien, en los viajes donde uno tiene que estar mucho y convivir mucho con estas personas, se vuelve como matrimonio, mucha gente lo compara con eso, no sé, nos pasó en España que estuvimos casi 15 días juntos, metidos todos entre un hotel, y llegan puntos en que cosas tan mínimas como quién se va a levantar de primeras, son decisivas para el mood o el temperamento que uno tenga todo el día. César Barajas, César Barajas siempre es una pelea, además porque llega y por alguna extraña razón el tipo ya está en pijama, el tipo ya está en pijama en cualquier lugar, nos bajamos del avión y el tipo ya está en pijama andando por el counter, no sé. Nicolás es bien chistoso, a veces todos hacemos chistes, entonces Champs también es una risa, pero en realidad todos somos bien esporádicos contemporáneos, alternativos, experimentales. Lollapalooza a través del mundo, alrededor del mundo, es un festival muy grande donde van artistas gigantescos, entonces es muy chévere, es una oportunidad bien grande para nosotros. Queremos llegar a una plaza tan importante como va a ser este festival Lollapalooza 2016, con lo que es la formación actual y con lo que son las presentaciones en ese momento, entonces en vivo va a ser una fiesta y va a ser un derroche de energía, como lo ha venido siendo. Bueno, estos tutoriales, toda esta iniciativa nació como a raíz de fans que escribían preguntando sobre las canciones, como se tocaban, como hicimos esto, aquello. Y a raíz de esos videos, tutoriales que están colgados en nuestro Facebook y en nuestro canal de YouTube, hemos visto cifras, hemos visto como el canal de YouTube ha crecido, hemos visto como los likes, las cuentas bancarias han crecido, pero también hemos visto los comentarios y la retroalimentación que es muy importante para nosotros. Bueno, digamos que cada uno tiene sus hobbies, sus cosas, a mí me gustan mucho los juegos en línea, aunque trato de no dedicarles mucho tiempo, que se puede ir el día entero ahí. Me gusta el Super, juego mucho Super Nintendo, el 64 Game Boy, pero pues igual que César trato de no gastarle mucho tiempo, porque si no no puedo hacer nada, nunca no puedo tocar ni nada. Los juegos es como, yo creo que es como un denominador, o sea, cualquier persona que pongan a jugar en una consola, yo creo que le va a encantar, eso es como están todos, también es como de mis cosas favoritas. Soy más del cine, me gusta mucho el cine, me gusta verlo y hacerlo también. Personalmente pierdo mucho tiempo en el YouTube, mucho. ¿Por qué querés? No, pierdo mucho en Vice, en el canal de Vice, hay demasiados documentales, es muy chévere. Siempre las cosas que salen de verdad sensatas, como que tienen resultados, a nosotros nos ha funcionado bastante y pues todo ha salido muy bien, entonces que sigan su instinto y que sigan haciendo música porque les gusta, yo creo que eso es lo fundamental.